Hola María Anastasia, bienvenida, ella también está lista ya todo ordenadito para comenzar las clases de hoy. Oye, vamos a hacer una coronita que es muy, como le dijera, fácil de hacer y usted le da el lugar donde usted la quiere colocar. Ideal para un baby shower, un cumpleaños, identificar las puertas de los dormitorios de los niños o niñas o de los bebés. Vamos a dar la bienvenida para que nuestra amiga María Anastasia nos vaya explicando de qué se va a hacer esta coronita. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias señora Cam. Buenas tardes a todos en casa, espero que estén pasando una tarde muy agradable. Y como les decía la señora Cam, hoy día vamos a hacer esta corona, que es una corona que está idealmente pensada para un bebé. Podemos cambiar también el color porque yo la hice pensando en la puerta del dormitorio y yo le coloqué mi pieza. Porque ahí va a ser el kit que tiene esta corona, viene con el abecedario completo, así que nuestras amigas le pueden colocar el nombre del bebé, de la niña o del niño o lo que quieran colocar ahí en el bordecito. El osito está hecho con pañolensis y estamos trabajando con pañolensis relleno y unas partes en plano. Y los globitos también están en pañolensis relleno. Vamos ahí a armar. Son bonitos los globitos, se usan poco para decoración, pero se ven muy bonitos para decorar todo lo que es infantil. De todas maneras. Me gusta mucho lo que es adorno de globo, ahí se ve muy bien este osito. Sí. ¿Los materiales que vamos a usar, cuáles son? Vamos a utilizar una corona de pluma vid, pañolensis de color café claro, un beige muy suave y los perlés, un trozo de fieltro blanco, una pintura dimensional para género, color que en juego con los tonos que estamos utilizando, y trozos de pañolensis de colores a elección para hacer los globitos y además unos trocitos de cinta decorativa. Muy bien, ahí estamos. Ahí está nuestro director ahí, un besito, no hay problema. Muy bien, pero estamos viendo esta hermosa coronita, ¿no? Como comentábamos, ¿cierto María Anastasia? Que uno le puede dar la utilidad que... Así es, si queremos hacerla para un niño más grande, por ejemplo, ya le podemos colocar los globitos multicolores, podemos colocar incluso más globos, así que... Claro, que sí, un autito puede ser. Un auto en vez de un osito, exactamente. Una muñeca. Cambiar, ahí podemos, las muñecas que está haciendo nuestra amiga Ángela, por ejemplo, una más chiquitita, también podríamos ir complementando los trabajos que vamos mostrando acá en el programa. La idea es que esto sea una... Esto, como dije, una idea en realidad, es una muestra, es un proyecto, pero ustedes, con la creatividad que tienen, lo pueden modificar complementándolo con las técnicas que ustedes saben en casa. Así es. Vamos a acabar acá. Vamos a mostrar entonces acá, este es el molde del osito, si se fijan, acá está con las partes por fuera y por dentro. Este molde viene en el kit con los materiales y viene con sus indicaciones y acá está el molde de las letras del abecedario para que nuestras amigas puedan elegir lo que le van a colocar a la corona o al proyecto, que incluso puede no ser corona y podrían hacerlo en una nube de trupán. Una vez que tenemos entonces ya listos los moldes, tenemos que ir marcando en el paño Lensi que vamos a utilizar. Ya, el color café, en el cual vamos a hacer el osito. Yo tengo acá el paso a paso, como hemos ido, como tenemos poquito tiempo, está súper avanzado. Vamos a trabajar con el punto festón tradicional que nuestros amigos ya conocen y si no lo conocen lo pueden encontrar en el Facebook que va a aparecer en unos minutitos. Con un color más suave le hice la boca, que está cosida con punto atrás y también con punto atrás y unas pequeñas puntaditas le hice boca, nariz y ojitos. ¡Qué bonito! Vamos acá armando y mostrando las piezas. Acá están las patitas. Muy poquito algodón. La idea es que sea algo suave, que no quede tan sobresalido y las orejitas las hacemos dobles solo para darle una mejor terminación. Pero le colocamos siempre un trocito más claro. No hay acá lo doble, como que le da un poquito de volumen. Esa idea. Muy bonito así. No se ve simple. Exactamente. Teniendo todo esto cocido y armado, o sea, cocido ya y relleno, lo tenemos que armar. Y con silicona caliente vamos a pegar. Vamos a correr para acá. Vamos a armar las patitas. Acá está la otra. Se me había arrancado. Mira, acá el relleno es pero muy poquito, ¿no? Muy poquito algodón sintético. Porque tiene que ser muy fofito, ¿no? Así. Y la idea es que sea liviano, porque como lo vamos a colocar en la corona, si le colocamos muchas, muchas aplicaciones, va a quedar pesado. Sí. Silicona caliente para armar. Les recuerdo que si los puntos no los manejan, en el Facebook están para que los puedan ir revisando. En cualquier proyecto los puntos trabajados son los mismos, festón y punto atrás. Vamos a pegar las orejas. La idea del oso es más que nada porque es unisex. Porque podemos utilizar el oso en café para niño o niña y la decoración es la que podemos ir modificando. O puede ser blanco también, un osito blanco. Claro que sí. Ahí le vamos a colocar las manitos. Un osito blanco se vería bonito. Podríamos hacer el osito blanco con decoraciones rojas y verdes para Navidad. Sí. Pero no nos vamos a adelantar tanto porque se nos acerca el 18. Así que ahí tenemos armado el osito. ¿Se fija? Muy bien. Y le vamos a colocar el osito que yo tengo como decoración para darle el toque femenino. Porque la que vamos a armar hoy es rosadita. Ahí está. El osito está listo, armado. Y vamos a pasar a mostrar cómo vamos a armar nuestra corona de pluma bit. Estas coronas vienen con este relieve. Vienen así. Tienen aproximadamente entre 25 y 28 centímetros de diámetro. Ah, de diámetro. De diámetro y aproximadamente 5 a 6 centímetros de espesor. Para que nuestras amigas vayan... Para hacer coronas navideñas. Así es. Ahí le cambiamos los tonos y ya tenemos un proyecto diferente. Claro, porque... Yo el año pasado hice una verde con esto mismo. Es una técnica muy similar. La respuesta es la terminación de la cinta. Exactamente. Que no nos vayas a quedar corta la cinta. Claro. Acá tienen las amigas aproximadamente que tener 3 metros de cinta de raso para armar esta corona. Con 3 metros les va a sobrar. Muy bien. Ya, porque yo ocupé un poquito menos, pero siempre es mejor considerar un trocito más. De todas maneras, lo que yo les recomiendo acá es no pegar la cinta en todas partes, sino que pegarla al iniciar, como yo lo acabo de hacer acá, y al terminar. Cosa de que si vemos que la cinta nos quedó corta, la podamos ir arreglando. Bien. ¿Ya? Y la cinta... Y estás usando una cinta ancha, ¿no? Eso le iba a decir. La medida de la cinta aproximada es a partir de unos 5 centímetros. ¿Ya? Para que utilicemos de 2 metros y medio a 3 metros son aproximadamente 5 centímetros de ancho. Es el mínimo que deberían usar. ¿Ya? Si utilizamos una cinta más delgada, ya tenemos que utilizar más metros de cinta. Es súper importante eso, que depende del grosor de la cinta es cuántos metros vamos a utilizar. Esto ya es súper, súper reiterativo y si se fijan, por ser un solo color, ya no estamos jugando con otros colores como en otras oportunidades. Acá es simple. Ahí. Se fija que yo traje la cinta, el trozo y mire. Un poquito pasada. Sí, porque la hice bastante junta y ahí me va a sobrar y si se fijan está suelta, así que yo la puedo ir acomodando. Y dando un tironcito, ¿no? Un tironcito, exactamente. Y ya queda... Y acá lo que yo recomiendo es que doblen la cinta para la terminación, para que no quede ahí la chenta. La pegamos con silicona y está ahí ya completamente forrada. Bien. Se fijan, el brillo también que tiene es bastante bonito. Y yo tengo acá en este color ya un tono más femenino porque siempre me dicen que las amigas en la casa que preparen algo para los dos. Así que ahora está. Se fijan, ya tenemos todo forradito y listo. Una vez que tenemos esto listo, lo que nos vamos a preocupar es de pasar las letras, que yo obviamente coloqué mi pieza. Y a estas letras les voy a dar un borde, un pespunte, que puede ser también costura. Si quisieran nuestras amigas un pespunte, pero yo estoy con este que tiene punta, que me gusta mucho trabajar a mí. Porque queda con un poco de relieve y le vamos dando color al diseño para poder jugar con el blanco sobre estos tonos. Ya sobre tono rosado en este caso. Cuando tengamos eso listo, ya tenemos osito, tenemos la palabra formada o la frase formada. Lo que tenemos que hacer ahora es los globos con los que vamos a decorar. Yo acá hice tres globos en diferentes tonos, siempre combinando el proyecto que voy a realizar. Acá utilicé blanco, un rosado y un fucsia. Y les coloqué por entre medio este alambre dulce o alambre de aluminio. Con cualquiera de los nombres lo van a poder encontrar. Lo introducí en la parte más bajita, en la parte inferior del globo y los pegué con silicona por dentro. Y yo para darle una buena terminación a esto les voy a colocar unos lacitos que están hechos con esta cinta de bebé o cinta pelo. Cualquiera de las dos le va a servir que tiene entre 2 y 3 milímetros. Le vamos a dar un toque de silicona muy pequeñito para que no nos quede excedente y no se nos vea feo el proyecto. Siempre preocuparse de las terminaciones. Y esos lacitos van a hacer que cubramos alguna imperfección que nos pueda haber quedado de silicona al pegar. O costuras de los globitos aunque siempre yo les recomiendo. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí ya le damos un toque súper súper femenino. Una terminación algo muy chiquitito y súper económico. Ahí no tenemos más de 10 pesos en cinta. Y nos vamos a preocupar de que la terminación quede cubierta. Así que yo voy a pegar así. El osito lo voy a pegar un costado pero puedo yo colocarlo en otra posición. Lo vamos a colocar en otra posición ahora, ¿le parece? Lo vamos a colocar con silicona caliente. Ahí. Bien. Presionado para que no despegue. Cuando la silicona caliente está pegando y yo suelto el pañolensio o lo que estoy pegando, me van a quedar hilachas entre medio. Por eso siempre sostenemos hasta que seque la silicona. Después de eso voy a pegar los globitos. Ya. Los voy a colocar entre medio. Como acá no lo pegué completamente, le coloco un toque de silicona. Y ahí. Y pego. Para que seque junto con el cuerpo del oso. Claro. Para que le den más firme. Exacto. Unos toques de silicona a los globos que van a quedar sobre la corona. Y con eso vamos a tener nuestros globos ya pegados y firmes. Ya en dos partes. Así que teniéndolos pegados en dos partes va a quedar firme y va a quedar así. Y justo el alambre dulce es rojo así que va a combinar con los tonos con los que estoy trabajando. Y ahora vamos a pegar la frase que le vamos a colocar acá mi pieza. ¿Estas letras están hechas de fieltro? Estas letras están hechas de fieltro. Para darle esa firmeza, ¿no? Sí, es para darle más rigidez. Sí. Porque de todas maneras podríamos hacerlas en pañolense y relleno. Podría ser. Pero no le va a dar esa rigidez que la letra aquí es bien... Claro, si lo hacemos relleno nos costaría más porque como son letras pequeñas. Nos podría costar un poco más dar las terminaciones. Y las vamos a ir pegando por el borde. Vamos a ir... Ahí. Vamos a acomodar... Un poquito. Ahí estamos con la Z y estamos acá... Con la letra A. Con la A. Ya terminando la frase. O la hora de ahí. Ahí está. Ahí está. Y siempre entonces tenemos que colocar un trocito de algún cordón. Puede ser una cola de rata, un cordón de seda. Vamos a... Un trocito de... Tengo acá pañolense en color blanquito. Puede ser rosado. El color que nuestras amigas prefieran. Porque esto va a ir hacia... Va a ir hacia la puerta. Así que no se va a ver la parte exterior. Y a mí me gusta colocar la silicona. Acá tenemos que colocar bastante silicona. ¿Cierto? Tiene que estar firme ahí el... Porque se va a sujetar la coronita. Esto es lo que nos va a dar ahí. No tiene mucho peso, pero igual hay que dejarla fin. Así es. Ahí está. Entonces, nuestro proyecto de hoy ya está ahí terminado y lo vamos a colocar junto con nuestra corona celeste. Ahí. Los materiales, entonces, para que los vaya alombrando, por favor. Bueno, en este proyecto utilizamos una corona de pluma bit de 25 centímetros de diámetro. Aproximadamente 3 metros de cinta de raso de 5 centímetros de ancho. Una hoja de pañolencia y de color café claro. Una bait. Trozos de cinta de colores a elección. Un trozo de alambre de aluminio. Y trozos de pañolencia y de diferentes colores para las aplicaciones de los globos. Más una pintura dimensional para género, para dar los toques y terminaciones a las letras. Así es. Ah, entonces, ahí están los moldes. Usted dijo que ya van a estar. Sí, están los kits en el taller. Así que nuestras amigas pueden ir a buscarlos. Los kits vienen con el pañolense, vienen con la corona, con la cinta, con el alambre. Con todos los materiales que necesitan para trabajar. Así que los pueden ir a buscar. Y están ahí en el taller hasta las 8 de lunes a viernes, hasta las 8 los van a encontrar en el taller. Muchas gracias, que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana.